Muy buenas tardes, bienvenidos a Universidad Informa. Continuamos con estos balances 2018 para repasar cada una de las actividades, los proyectos que han dado vida a este año en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hemos repasado las actividades de algunas secretarías, también de los decanatos. Este es el caso de la Secretaría de Ciencia y Técnica que hoy vamos a estar tratando en compañía de sus secretarios, Juan Miguel Marioli, que nos está acompañando en el living de Universidad Informa. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Es un gusto poder estar aquí. Para nosotros también es un gusto, vamos a tener media hora para poder ir charlando sobre las distintas actividades que ha llevado a cabo la Secretaría de Ciencia y Técnica, pero es inevitable comenzar la entrevista hablando del presupuesto universitario que ha sido ajustado para todas las actividades, pero específicamente se ha afectado muchísimo en lo que respecta a materia de ciencia y tecnología en la investigación. Exactamente. La universidad en general no es ajena al contexto del país. El país ha sufrido una grave crisis económica que ha afectado particularmente, como vos lo mencionabas, al sector de ciencia y tecnología. Tenemos varios proyectos aprobados por el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología, tenemos proyectos aprobados, proyectos aprobados por Secretaría de Políticas Universitarias que al momento de ejecutarlos no nos alcanza el dinero. Y todo eso nos trae una gran preocupación y estamos haciendo todas las gestiones que están a nuestro alcance para tratar de recuperar algo. La Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Río Cuarto tiene una estrecha vinculación con el CONICET. ¿Cómo se ha visto la situación de los becarios? Bueno, como sabrás, también CONICET tiene un achicamiento de su presupuesto que lo ha afectado muy mucho, si bien después se consiguió aumentar el presupuesto, pero no es suficiente, aún no es suficiente y esto ha afectado tanto al ingreso de los becarios como al ingreso de personal en carreras de investigador científico o carreras de personal de apoyo. Todo esto trae aparejado, digamos, que las actividades que se desarrollan sean mucho más lentas y haya que plantearlas a largo plazo o mediano plazo, cosas que se podrían ir desarrollando con mayor agilidad, todo se hace mucho más lento. Incluso esta situación no solamente afecta a las becas que se pueden otorgar para la investigación, sino también para el equipamiento que se puede adquirir para que estos proyectos se lleven adelante, incluso también teniendo en cuenta la moneda extranjera, que el precio dólar ha afectado mucho los precios de los equipamientos. Completamente, completamente. CONICET, a través de sus unidades ejecutoras de doble dependencia o institutos en el léxico más común aportaba contraparte a proyectos para la compra de equipamiento de gran envergadura o por lo menos de equipamiento grande. Cuando digo grande, no es que el equipo sea grande físicamente, sino de gran costo. De valor, sí. Sí, sí, de gran valor. Estos proyectos, que se llaman proyectos de mejora de equipamiento, que los hace la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, hace las convocatorias, estos proyectos, generalmente, la contraparte, es decir, la persona que presenta la institución, porque son proyectos generalmente institucionales, la institución tiene que hacer un aporte de contraparte de aproximadamente un 20% como mínimo. Se requiere que ese aporte de contraparte en, digamos, una cierta cantidad, pueden ser sueldos, pero también puede haber aporte de contraparte en efectivo. Y en el caso de CONICET, muchas veces se había aportado, o se había pensado hacer aportes en efectivo. Y lamentablemente CONICET no va a poder cumplir con ese aporte en efectivo, porque su presupuesto ha quedado bastante lejos de lo que es necesario para poder cumplir con las compras de estos equipamientos. Eso ha afectado a muchas unidades ejecutoras o institutos de CONICET, lo ha afectado. Es decir, se está perdiendo la posibilidad de adquirir equipamiento de avanzada. También se afectan los ingresos a carreras del investigador, carreras del personal de apoyo, de becarios también. Todo se ve afectado y esto hace que la investigación sea más lenta. ¿Y cómo es la situación real? Ya que tenemos dos panoramas. Por un lado, justamente, que ya es de público conocimiento, los ajustes en ciencia y tecnología, pero por el otro, aquellos programas que incentivan la vocación científica, que otorgan becas y que tratan de que se ejecuten estos proyectos. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo se ha logrado la administración? Hacemos divulgación científica y tratamos de despertar vocaciones científicas porque consideramos que el desarrollo científico y tecnológico en general, el desarrollo de conocimiento, la generación de conocimiento, es de mucha utilidad para el país. Somos conscientes de que estamos atravesando una época de grave crisis económica y que lamentablemente no se puede financiar todo lo que nosotros pretendemos, pero en lo posible hacemos o pretendemos que la gente se acerque a la ciencia y la tecnología porque la veo con mucha utilidad, no tanto desde el punto de vista del desarrollo científico, sino también del desarrollo personal de las personas. Las personas que estudian, las personas que generan conocimiento, tienen una forma de pensar y de trabajar con la realidad que creo que le puede hacer mucho bien al país. Es por eso nuestra apuesta que la gente más joven se acerque a la ciencia, se acerque al desarrollo tecnológico, porque apostamos a que tanto la ciencia como la tecnología pueden hacer un gran aporte para el desarrollo general del país. Bueno, han mencionado varias aristas interesantes para ir continuando esta charla, pero vamos a hacer una pequeña pausa a ustedes del otro lado de la pantalla. Les pedimos también que se queden del otro lado porque tenemos muchas cosas interesantes para hablar en materia de ciencia y tecnología a nivel universidad, pero también a nivel país. Ya volvemos. ¿Te imaginas en la universidad? Si te interesan las actividades del campo, como la producción de forrajes y la siembra, el monitoreo y la cosecha de los cultivos, el desarrollo forestal y la vinculación con los trabajadores rurales, la Facultad de Agronomía y Veterinaria te ofrece la oportunidad de estudiar Ingeniería Agronómica. En esta carrera podrás encontrar espacios de enseñanza, aprendizaje y participación en matemática, química, genética, suelos, riego, economía rural, cultivos y medio ambiente. Elegí la universidad pública. ¡Gracias! Señor Tato, ¿es usted censor? Me siento censor, me sentí siempre porque creo que hacer crítica de cine es ya ejercer la censura. ¿Usted sabe que en tan poco tiempo lleva el récord mundial de prohibiciones? Exactamente, hemos prohibido ya 125 películas, estoy muy satisfecho de esa tarea higiénica y espero que si me dejan unos meses más voy a llegar a las 200 películas que son mi ideal prohibir en un año. ¡Gracias! 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 Uno de los hechos más significativos del año 2018 en materia de ciencia y técnica fue la creación de institutos de doble dependencia entre la Universidad Nacional de Río Cuarto y el CONICET. ¿Cómo ha sido este proceso, secretario? Bueno, efectivamente es un proceso que está culminando en el año 2018 que comenzó a finales del año 2015 con la convocatoria a los docentes investigadores de la Universidad a que propusieran al Consejo de Investigaciones de la Universidad propusieran la creación de institutos, es decir, se convocaba a que los investigadores se agruparan por áreas temáticas, por temas problemas, se agruparan de alguna manera siempre cumpliendo con la reglamentación vigente en la universidad. Esto sería teniendo en cuenta que muchos investigadores estaban dedicados a temáticas similares o a través de prácticas sociocomunitarias, de proyectos y hay que unificar esfuerzos. Exactamente, exactamente. Ese es uno de los objetivos, desde mi punto de vista, primordiales de la creación de institutos. Es optimizar el uso de recursos y de equipamiento y permitir que gente que está investigando sobre temas similares en distintas facultades interactúen más cercanamente. La reglamentación vigente establece que un instituto debe ser creado con docentes investigadores o equipos de investigación que vengan de al menos tres departamentos de dos facultades diferentes. Eso ya da una amplitud institucional a un instituto. Todos los institutos que se propusieron, que son ocho institutos de doble dependencia con CONICET más dos institutos de dependencia propia de la universidad, todos los institutos cumplen ampliamente con ese requisito. Es decir, participan más de tres departamentos y en muchos casos más de dos facultades. Entonces, en el caso de los institutos de doble dependencia con CONICET, este año se realizaron los concursos para directores de dichos institutos. Casualmente, en esta semana, el día lunes, se concursaron los últimos tres institutos. A mediados de noviembre, a principios de noviembre aproximadamente, se habían concursado los otros cinco institutos de doble dependencia con CONICET. Esos cinco directores ya están designados por el CONICET. El Consejo Superior de la Universidad designó a tres de los cinco, simplemente por el hecho de que todavía no nos ha llegado la documentación pertinente de CONICET como para que el superior pueda designar a los dos restantes. Y ahora nos queda esperar que CONICET designe a los tres que concursaron este lunes, nos remita la documentación para que el Consejo Superior también pueda designar a los directores. Que les ha ido bien en los concursos, yo estuve presenciando los concursos, están todos bien, lo que queda ahora es simplemente cumplir con los pasos administrativos. Los tiene que designar el directorio de CONICET y por la universidad los tiene que designar el Consejo Superior. Pero más allá de cada uno de estos pasos, algunos ya están cumpliendo actividades, ya están en funcionamiento o nucleando algunas actividades que ya estaban en marcha. Exactamente, exactamente. Yo diría que prácticamente todos los institutos, tanto los de dependencia simple como los de dependencia doble, han estado trabajando en la actualización de sus propuestas de desarrollo institucional. Cada instituto, en el momento en que fue planteado, allá por el fin del 2015, plantearon lo que uno podría entender como un plan de desarrollo. ¿Qué iban a hacer? En el momento que llegamos al 2018, ya transcurrido aproximadamente tres años, ha habido bastantes cambios, tanto de personal componente del instituto, hay gente que se puede haber jubilado, hay gente que se está incorporando, hay gente que decide cambiar de línea de investigación. Hay que hacer una adecuación de los planes que se plantearon en el 2015 y han estado trabajando en ese sentido. Aquellos institutos, que son los de doble dependencia, que venían los concursos para directores, se han estado reuniendo quizá un poco más frecuentemente a fin de ayudar a las personas que se iban a postular a directores a generar un plan de desarrollo institucional del instituto acordado con todo el personal del instituto. En ese sentido, los institutos han estado trabajando durante estos años. ¿Y cuáles son las diferencias o similitudes con los CIFOD, los Centros de Investigación y Desarrollo, Formación y Desarrollo, que por ahí comparten algunas similitudes y algunos piensan que es un mismo proyecto, pero van de la mano? Sí, exactamente. Un CIFOD lo tenemos pensado así, como una estructura que no es una estructura de gestión, sino una estructura de articulación. En un CIFOD participan los institutos, participan prácticas sociocomunitarias, hay carreras de grado que participan, carreras de posgrado que están incluidas en un determinado CIFOD, y lo que se busca es articular todas estas herramientas que mencioné de forma tal de potenciar el impacto que puedan tener las investigaciones que desarrolla la universidad, potenciar ese impacto en el sector donde uno podría aplicar, en el caso de las investigaciones aplicadas, donde podría estar aplicando los resultados de las investigaciones en algunos casos. No solamente un CIFOD trata el tema de la investigación, en un CIFOD hay prácticas sociocomunitarias, hay proyectos de extensión, y lo que se busca es articular para que, si hay, por ejemplo, para ponerlo de alguna manera, un instituto que trabaja en el sector agroalimentario, y hay proyectos de extensión dirigidos al sector agroalimentario, y puede haber prácticas sociocomunitarias, también dirigidas al sector agroalimentario, que no sean actividades aisladas, sino que de alguna manera, coordinen entre ellas, de forma tal de llegar de la mejor manera al sector social y productivo de aquí de la región de influencia de la universidad. Eso es la concepción del CIFOD. El CIFOD es un espacio de articulación. El instituto, que el instituto es simplemente de investigación, no comprende carreras de grado. Podría pensarse que algo de carreras de posgrado estarían asociados a un instituto, pero no carreras de grado. Entonces, un instituto es una herramienta que tiene un objetivo específico, que es la investigación. Un CIFOD tiene un objetivo que es mucho más amplio, porque utiliza estas herramientas específicas para lograr un impacto del trabajo que se realiza en la universidad, el mayor impacto en el sector social y productivo. Perfectamente aclaradas las diferencias. Hemos llegado al final del segundo bloque, vamos a hacer la última pausa y ya volvemos con más sobre la Secretaría de Ciencia y Técnica. ¿Te imaginas en la universidad? Si te interesan las actividades relacionadas con la calidad de vida animal, la salud pública, la producción de alimentos sanos y la responsabilidad con el medio ambiente, la Facultad de Agronomía y Veterinaria te ofrece la posibilidad de estudiar medicina veterinaria. En la carrera, vas a adquirir conocimientos en química, matemática y anatomía, para garantizar la salud, generando medidas de prevención frente a enfermedades transmitidas por animales y alimentos derivados. En el campo profesional, podrás ejercer en el ámbito privado en tu veterinaria de pequeños o grandes animales, también ejerciendo la docencia y la investigación. Medicina veterinaria, una carrera con responsabilidad. Elegí la universidad pública. Estamos atentos a cada riesgo que corren los chicos. Pero hay uno que no estamos viendo. Se estima que uno de cada trece chicos es abusado sexualmente. Y una de cada cinco chicas. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitas hablar con alguien, llama al 0800-222-1717 o informate en argentina.gov.ar barra abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. No solamente resulta importante gestionar proyectos de investigación, llegar a ejecutarlos, sino también visibilizarlos para reivindicar la actividad científica y mostrarle al país lo importante que es esta actividad para el desarrollo de toda la nación. Desde la Secretaría de Ciencia y Técnica se han generado espacios de divulgación científica justamente para mostrar estas actividades a través del Centro de Cultura Científica y del ciclo CAFE Científico. Sí, exactamente, Vanessa. La Secretaría de Ciencia y Técnica ya tiene en su página web, ya desde hace algún tiempo atrás, tenía una pestaña dedicada a la cultura científica. pero creo que nunca antes como ahora tomado con tanta fuerza el impulso que está coordinado por Ciencia y Técnica, pero no es únicamente la participación de Ciencia y Técnica. En el Centro de Cultura Científica, que fue creado también en el año 2018, que fue cristalizado, esto ya venía desarrollando actividades, pero no formalizadas, ahora ya está formalizado. En el Centro de Cultura Científica participa Ciencia y Técnica, Secretaría Académica, Secretaría de Postgrado, Secretaría de Extensión, Secretaría General. Son cinco secretarías que están fuertemente asociadas o participando en el Centro de Cultura Científica. Esto no desmerece a las demás. La Secretaría de Bienestar, si bien no está incorporada formalmente, participa y colabora muchísimo. Nosotros, por ejemplo, desde el Centro de Cultura Científica se hacen campamentos científicos, acantonamientos científicos. Hay escuelas que pueden venir a la universidad y allí van a ser recibidas con la colaboración de la Secretaría de Bienestar. Secretaría de Planeamiento colabora también. Es decir, todas las secretarías colaboran. Las que más fuertemente involucradas están son las cinco que te mencioné y coordinadas por la Secretaría de Ciencia y Técnica. Lo que ha permitido esto es justamente lo que mencionaba, unida y vuelta, que las escuelas de la ciudad y la región puedan llegar a la universidad, que la universidad misma vaya recorriendo los distintos institutos de investigación, organizaciones y escuelas que estén dedicadas a estas actividades y esto une los esfuerzos también. Exactamente, exactamente. Con el café científico, que mencionaba recién, que es una de las actividades que se desarrollan desde el Centro de Cultura Científica, con el café científico se ha ido a los pueblos de la región y se han desarrollado también actividades aquí, en lo que podemos llamar el Gran Río Cuarto, más focalizados aquí, en Río Cuarto. Con el café científico uno trabaja junto con los colegios, fundamentalmente colegios secundarios o en algunos casos pueden ser colegios primarios también y lo que uno busca de fondo es despertar la vocación científica en los chicos, mostrarle a nivel de divulgación, es decir, con un lenguaje ameno, con un lenguaje adecuado para la edad y el nivel en el que están los chicos, si es nivel primario, nivel secundario, bueno, yo todavía estoy con los niveles antiguos de la... Primario y secundario está bien. ...del colegio. Bueno, pero es llegarles a los chicos eso y mostrarles que la universidad no es una entidad perdida y que está habitada por genios que se dedican en el estudio. La universidad está abierta a todos los colegios a que nos visiten, que vengan, que pregunten, que le pierdan un poco el miedo en la universidad desde todos y para todos. Entonces, sería muy bueno que el café científico y las otras actividades que se van a desarrollar desde el Centro de Cultura y Científica, como te mencionaba, hay campamentos científicos que ahora se van a hacer, creo que en la zona de Achira y puede haber acantonamiento de gente que venga aquí, que esto le permita a la gente más joven despertar la vocación científica y pasar por la universidad o llegarse a la universidad, cursar en la universidad, que la universidad es de todos, beneficiosos para todos. Y justo me da pie porque el año que viene ya está muy próximo, vamos a recibir nuevos ingresantes. ¿Cómo lo ve al panorama para el año que viene con respecto al ingreso universitario, el hecho de que la universidad se acerque a la escuela secundaria a través de estas actividades y también con respecto a los investigadores y becarios? Bueno, yo lo veo con el mejor de los optimismos, pero lamentablemente tengo que reconocer que es una visión subjetiva, no puedo ser objetivo en esto. Me gustaría que tanto el café científico como las actividades desarrolladas por los centros de cultura científica tuvieran un impacto en el ingreso a la vida universitaria. Es muy pronto para evaluar. El ciclo café científico se viene realizando desde hace un par de años y las actividades del Centro de Cultura Científica recién han comenzado este año. Es decir, es muy temprano para evaluar si el impacto que uno espera, es decir, que despertar en la juventud la vocación científica o lograr que la gente se acerque un poco más a la universidad si es un logro que se ha conseguido. Es difícil evaluarlo. Yo espero que sí y en ese sentido te digo soy optimista. ¿Y en materia de ciencia y técnica para el año que viene cómo lo ves? Muy difícil, muy difícil. Soy optimista, pero reconozco que estamos atravesando una grave crisis económica. creo que el gobierno no tiene, el gobierno nacional me refiero, no tiene a la ciencia y la técnica como una de sus grandes prioridades. Nosotros hacemos el mejor de los esfuerzos desde la universidad, desde la Secretaría de Ciencia y Técnica. Afortunadamente trabajamos en forma conjunta, unimos esfuerzos entre varias secretarías. he trabajado muy de cerca con Secretaría de Trabajo mejorando un poco lo que es la higiene y la seguridad o tratando de mejorar higiene y seguridad en los laboratorios. He trabajado con Secretaría de Extensión fuertemente tratando de vincular los proyectos de investigación con el sector social y productivo. No voy a dejar de reconocer las grandes ayudas que siempre nos da la Secretaría económica, los intercambios que tenemos con las otras Secretarías siempre nos permite presentar las mejores opciones posibles sin dejar de reconocer que ha sido un año difícil y creo que el año que viene va a ser otro año también difícil. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, muchísimas gracias por invitarme. De esta manera entonces repasábamos la actualidad de la ciencia y la técnica en la Universidad Nacional de Río Cuarto también a nivel país. A ustedes les agradecemos cada día por su compañía. Nos reencontramos en la próxima edición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!